Ya está José Luis, espera acá, José Luis, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar del dólar, bajó el dólar, pero las tasas subieron. ¿Es una buena noticia o una mala noticia? Una de las golondrinas no hace un verano. Vamos despacito. Vamos a incorporar las golondrinas, la metáfora. Una golondrina no hace... Bueno, el presidente metió la tormenta, yo te meto los pajaritos. Claro, está bien, está bien. Quiero decir, pero, a ver, es mejor que el dólar no suba indefinidamente, ¿no? Supongo. Depende para qué, depende para qué. Yo creo que los costos que vamos a pagar por estas supertasas en materia de actividad y de empleo van a ser... Sí, gravísimos. Imaginate que el que emite el dinero que se usa en Argentina, el Banco Central, por el dinero que pide prestado, el que emite el dinero paga 70%. Explícame de nuevo. Las LIC, ¿viste las LELIC, esta letra? Sí, sí. Bueno, es una deuda del Banco Central con los bancos. Ah. Por esa deuda, el Banco Central paga 70% de tasa de interés. Si el que emite el dinero, el Banco Central paga 70% por la plata prestada. Imaginate lo que le cuesta una pyme, un monotributista. No, no, no. No existe, desapareció el crédito al privado. Le conviene cerrar, digamos. Bueno, se está viendo eso. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo no? Preparémoslo para que entiende la gente y no sea muy técnico. Y tratemos de que la economía la podamos entender, ¿no? ¿Qué está pasando con la economía? Yo no sé si hay euforia en el gobierno, pero hay un poco de tranquilidad. Bueno, sí, obviamente, con un dólar que... A ver, un poquito de perspectiva. O sea, es que la Argentina como vive... Todo el tiempo al palo. Claro, perdimos perspectiva. ¿Vos te acordás la discusión gradualismo versus shock? Que duró desde diciembre de 2015, por lo menos, que asume Macri, hasta ahora. Hasta el 28, bueno, hasta ahora. Bueno, la discusión cuál era. No, no podemos hacer shock porque nos caemos o se prende fuego el país. ¿Vos sos consciente de lo que el gobierno anunció hace los últimos 15, 20 días? Contra shock. A un año de las elecciones y con la economía en recesión lanzaron un shock. ¿Por qué? Porque se prendía fuego. El otro día le entrevisté a Daniel Adadi y... ¿Viste la entrevista que le hizo el periodista Bloomberg? No. Y el periodista Bloomberg, después yo la vi, y efectivamente le dijo, mire, presidente, usted se está suicidando. ¿Por qué? Porque el ajuste que está haciendo el programa, al fondo, es como una especie de hiper superajuste, ¿no? Sí, pero acá el punto que hay que entender es que las cosas tienen su momento y hay que hacerlas bien, además. Sí, siempre digo bien. Apenas asumió Macri, en lugar del bailecito con su familia, al ritmo de Gilda, del diciembre de 2015, era... ¿No te gusta Gilda? No, no, es una anécdota, digo, era para poner cara de traste, cadena nacional y decir, señores, esto es lo que le damos y esto es lo que vamos a hacer. El shock anunció ahora, que tiene bajísima credibilidad, lo debería haber hecho ahí. Entonces, la próxima vez, la próxima vez aprendamos que cosas que ya fracasaron, porque los gradualismos siempre fracasaron acá, no hay que volver a hacerlas más. Bueno, ahora estamos incurriendo en otro error, que es esta bola del elic que no para de crecer, cuidado con eso. Entonces, diría, está bien que el gobierno esté un poco más tranquilo, pero cuidado que el receso, como te decía antes, que va a traer esto, va a ser muy fuerte de acá a fin de año, muy fuerte. ¿Y esto qué implica? Porque recesión, bueno, ya hay, ya hay recesión. No, va a haber más recesión, que ahí tenemos más caída en la actividad, que hasta ahora, por ejemplo, el empleo privado no cayó, el empleo privado va a caer de acá a fin de año. Bueno. Casi nada, va a caer ahora de acá a fin de año. Te vuelvo a repetir, ¿quién puede tomar crédito si el banquero central argentino paga 70% por el dinero que emite? Por el dinero que emite paga 70%. Y la pregunta es... Desapareció el crédito por el sector privado. Ok, la pregunta es, ¿esto favorece la gran bicicleta financiera de unos pocos, de unos cuantos, de los grandes grupos? Sí, por algún tiempo sí. A ver, la tasa de remuneración de los encajes, la LELIC famosa, es la tasa que cobra el depositante. Mientras que el banquero, que el banco central sigue pagando esa tasa, el depositante la va a recibir esa tasa. Algún día se termina a lo mejor, ¿eh? Esto ya pasó en el pasado también. Cuando vos tenés a todo el sistema trabajando y creciendo nominalmente la tasa de interés que paga el central por los encajes remunerados, todo bien, pero, por ejemplo, un día cabalo, como lo ha contado el profesor Carlos Rodríguez, en agosto del 82, después de Malvinas, dijo, no, no se remuneran más los encajes. Basta. ¿Y eso con qué se come? Porque no lo entiendo. Ah, bueno, vos hoy estás remunerando encajes. Los bancos, cuando captan depósitos, una parte lo depositan en el banco central como encaje. Hoy el banco central ha empezado a remunerar esos encajes, a pagarle una tasa de interés. Ahora, cuando eso llega a un lugar muy grande, que todavía no llegó acá, cuidado, en el extremo, a fines de los 80 y a principios de los 80, eso llegó a ser casi el 100% de los depósitos. Bueno, ahora, cada vez que vos criticás fuertemente a la política del gobierno, muchas veces con razón, te dicen, bueno, a ver, ¿qué me propone hacer? A ver, que venga, espere, que me diga, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, yo ya dije de hace rato, ya es viejo lo que yo creo que hay que hacer. ¿Pero aún en este contexto? Yo creo que más en este contexto todavía. Yo creo que Macri debería olvidarse de la obsesión de la reelección o de ganar el año que viene. A lo mejor gana, no digo que no gane, no digo que debería olvidarse. Sigue gobernando para ganar elecciones, ya está. Fracasó el proyecto de gobernar para ganar elecciones, ¿por qué? Pero no es una contradicción lo que decís, José, si ahora mete más ajustes, no es para ganar elecciones. No, 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 estoy pensando en ajustes. Yo creo que acá vos tenés que poner a la Argentina de manera urgente a crecer sobre bases sólidas, sobre la mentira de Zika en el Ministerio de la Producción, que a ver, la tacita de interés, y la bajamos con un fideicomiso, un subsidio. Vos tenés que ir a golpearle la puerta a Trump, a Theresa May, a Merkel, al primer ministro chino, y decirle, señores, queremos conversar con el mundo, tenés que plantear otra Argentina. Eso es lo que yo le diría al presidente que haga ahora, que se olvide la reelección. Porque obviamente, los miserables de la política, ¿qué te van a decir? Los piojosos de la política que van a decir, no, mirá, la vez que viene elecciones. Bueno, mirá, por pensar en elecciones, llevaste al país a una crisis este año. Y está en duda si la vez que viene van a ganar. Pero vos decís que vos le golpeás la puerta. Es una manera de decir, vos tenés que pedirle al mundo que te abra las puertas, porque vos vas a abrir tus puestas y querés comerciar con el mundo. La guerra que tiene Trump con China es chiquita. Pero, ¿chiquita es la guerra que tiene Trump? Sí, no es nada. ¿En serio lo decís eso? Sí, sí, lo digo en serio. ¿Chiquita en qué término? ¿En términos económicos? Pero sí, a ver, Estados Unidos es la economía más abierta del mundo. No está muy abierta. No, es la más abierta del mundo. Lo que sí se cansó, lo que sí Trump se cansó de ser el pato de la boda. Todo el mundo se protege y ellos no, cuando no tienen necesidad de protegerse, de estar abiertos. Por un principio elemental de la teoría del comercio, al país chiquito le conviene el comercio, al grande no tanto. Sin embargo, Estados Unidos es la economía más abierta del mundo, aún con Trump. Se está protegiendo en algunas cosas, nada más. O sea, yo te diría, Macri debería dejar de pensar en chiquitito y pensar en algo mucho más grande. ¿Brasil? ¿Qué le conviene a Argentina? Bueno, no hay elecciones, ¿no? Sí, que gane Bolsonaro o que gane Haddad. Es feo o difícil opinar de un país en el cual no vive uno, ¿no? Yo respeto poco. No, no, yo digo para la economía. Para la economía argentina. En el corto plazo, la sensación que gana Bolsonaro le ha sido muy favorable a la bolsa, a las acciones, a la deuda de Brasil. Y eso, por ende, favorecería... Yo no conozco a Bolsonaro. Ah. O sea, dicen que es un... No, no, que es un energúmeno. Es un demente, pero... Es un energúmeno, sí. No sé en materia económica qué piensa muy bien, pero... No sé por qué se ríe. Sí, sí. No, no, nos queda aquí claro lo que piensa de Bolsonaro. No, no, no. Luis. No, no, bueno. Una persona que dice, tuve, creo, no... Tuve hijos y, no sé, la mujer me vino a meter... Una equivocación. Es un... El hecho... No se puede empezar a... Cuidado, eh. Ni un chiste se... Outsider de la política en Estados Unidos, Outsider de la política en Brasil, guarda con la movida outsider, ¿no? Sí, cuidado para qué. Para el político o para la economía. Para la política en general. ¿Me esperás un segundito? ¿Cómo no? ¿Hay espacio para un outsider en la política argentina, Mariel Fornoni? Sí, hay espacio para un outsider y en la medida... ¿Para qué tipo de outsiders? Porque está Tinelli, que no es... Me parece que... Bueno, yo no sé qué es en política Tinelli, pero dudo que sea Bolsonaro, me parece, ¿no? No. No, la realidad es que cuando la gente se desgasta de la política y cree que la política es todo lo mismo, busca una figura porque la verdad que la política no le da respuesta a sus problemas. Entonces, hoy lo que la gente siente es que la política no le está dando respuesta. Es decir, hoy todavía, bueno, no ve resultados en la economía, no ve demasiado resultados en la justicia tampoco. Entonces, bueno, por ahí apela. Hay que ver qué pasa el año que viene. La verdad que la situación no es todavía la del 2001 de que se vayan todos. No estamos en esa situación y hay muchos dirigentes políticos que hoy tienen en cada una de sus provincias 50-60% de aprobación. Entonces, eso no es un lugar donde hoy la gente, la dirigencia política no tenga espacio. Pero sí también es cierto que uno ve a Outsider en todas partes del mundo y que la verdad que en algunos lugares ha dado resultado, ¿no? ¿Vos sabés lo que me pasa? Ahora que toca ese tema, Mariel, claramente, afortunadamente estamos lejos del 2001, no menos mal. Ahora, vos fíjate cómo la política en Argentina, lo que es el sistema político, no le importa a la gente. Si a vos te importara a la gente el señor Rodríguez Larreta, no hubiera hecho los juegos para la juventud. No solo por el gastarero enorme de plata que es que eso lo paga el contribuyente, sino porque vos a la gente, la gente de trabajo, los chicos, los que están detrás de Cámara, a la cual el piqueterismo lo vuelve loco para ir a trabajar, encima a Rodríguez Larreta le encaja los juegos estos para la juventud. Después viene la reunión del G20, o sea... Pero vos estás en contra de la reunión del G20, estás en contra de nada. No, 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 lo que digo es vos no podés reventar a la gente a tarifazos, sin puestazos y mandarte los juguitos para la juventud, ¿viste? El tema de las tarifas es algo muy sensible. ¿Sabés lo que me sorprende a mí? Que con el panorama económico que hay y con la recesión que se va a anunciar, el gobierno mantenga un piso de 30 y... Sí, 32 puntos más o menos de aprobación. Bueno, pero también es sorprendente que Cristina o el kirchnerismo, siendo una asociación ilícita, cada vez más probada, mantenga... ¿qué nivel de aprobación tiene? Enorme. O sea, si hablamos de Macri con esta recesión económica que tiene alta aceptación, también es sorprendente el caso de Cristina donde ya está bastante probado que fue una manga de delincuentes que tenga este nivel de aprobación. ¿Qué ves vos en economía además de recesión? ¿Qué ves? No, bueno, veo un serio peligro de que este programa no se sostenga. Estas tasas de interés que van a liquidar a la economía real no se sostenga. ¿Por qué? ¿Por dónde puede explotar? No, no, no. Sería fantasear mucho, pero yo lo que digo es son tasas de interés que liquidan la actividad económica, la liquidan. Entonces, ¿qué va a pasar acá? O sea, el nivel de recesión, de caída del empleo... Y vos decís que no la van a tocar la tasa de interés en la medida de que sea el... Mirá, la condición necesaria para que bajen la tasa es que la inflación baje. Este mes, perdón, el mes que terminó, ¿no, septiembre? En Bahía Blanca dio 6,8. A Ferrer le dio 7. A otra consultora, PriceStats, le dio 9. Octubre viene para piso de entre 4 y 5. No puede bajar la tasa. ¿Hay luz al final del camino? Porque están hablando de el año que viene. No sé si enero, febrero, marzo, abril... No, en este... A ver, vos los cambios graduales sí lo tenés que hacer si cambiar la Argentina. Ahora, un ajuste como el que tenía que hacer Macri acá se debería haber hecho el primer día. Entonces, hay luz al final del túnel respecto a tu pregunta. Ya hacemos otra cosa. La Argentina tiene que ir a comerciar con el mundo, tiene que plantear una reforma en serio del Estado. El sector privado es esclavo del Estado con este nivel de presión impositiva y tiene que plantear otra legislación laboral. ¿Se van a abrir las paritarias? Sí, seguro, con esta tasa de inflación. Mirá, la tasa de inflación va a terminar entre 45 y 50% este año. ¿Y 50%? Entre 45 y 50, sí. Pensá que las paritarias se han negociado entre 25 promedio como mucho. Sin duda que se van a reabrir. Nos espera un fin de año tenso, muy tenso. Muy agradecido por estar acá. Gracias por invitarme. Gracias por ver el video.